En las manadas que pasé, buscando luces en el mar y en cada herida, en cada paso frente al sol te busqué. En las manadas que pasé, buscando luces en el mar y en cada casa, en cada esquina bajo el sol te busqué. ¡Gracias! En las estrellas que vivé, buscando luces en el cielo y en cada noche, en cada sueño en el balcón te busqué. ¡Gracias! En las estrellas que vivé, buscando luces en el cielo y en cada noche, en cada sueño en el balcón te busqué.